Por eso el presidente dice que es un instituto chucho el roto, incluso con esas palabras Robin Hood, pero nosotros decimos, pues es que antes era un Robin Hood al revés, a quien les quitabas eran los pobres para dárselos a los ricos, y ahora no, ahora sí se los quitas a la delincuencia, ya sea de cuello blanco, ya sea delincuencia contra la salud, o delitos contra la salud, pero también aquella delincuencia de cuello blanco, dos candidatos que están muy propicios para la nueva extinción de dominio, pues son las propiedades de Juan Collado y de Rosario Robles, ya se les ha vinculado proceso, ya la fiscalía, no el instituto, la fiscalía puede iniciar el proceso justamente para que esos bienes por extinción de dominio sean vendidos y enajenados por el instituto para devolver, sería nuestra primera gran prueba para devolverle al pueblo estos dos casos que te comento. El instituto para devolverle al pueblo lo robado, genera polémica desde su nombre, en entrevista exclusiva con Notimex, su director Ricardo Rodríguez, nos cuenta como desde el título, la instancia gubernamental, contribuye a la cuarta transformación de México. Ha sido un hombre que quiero ser honesto, he recibido cierta crítica hacia ese nombre, pero sobre un sector muy bien definida, ¿quiénes son? El Círculo Rojo, articulistas, periodistas, gente de análisis de medios, sí ha cuestionado un poco el nombre, debo de reconocerlo. Sin embargo, quiero decirte que es un hombre que en la ciudadanía particularmente tiene una alta empatía. No es un hombre muy común para la administración pública federal, pero es un hombre que la gente quiere, que la gente lo siente suyo y que la gente siente en el instituto un instrumento que en realidad le permita resarcirle ese daño tan fuerte que siente la ciudadanía, que se siente con justa razón dañada, ofendida ante los grandes niveles de corrupción que se ha dado en administraciones anteriores. Son varias cosas, te voy a decir algunas. Somos liquidador, o sea, el instituto tiene la liquidación de ferronales. Entonces, la mayor obra de corrupción en este país ha sido la liquidación de ferronales. Es donde en las anteriores administraciones yo creo que ha habido el fraude más, la corrupción mayúscula fue en ferronales. Y creo que eso no lo digo yo, lo digo una resolución de la función pública, también hay recuperación de cartera. Entonces, es un mundo, es la venta de activos del sector público. Entonces, comentarte que es la subasta, es lo más mediático y lo más conocido, pero no es lo único. Caso concreto, los vehículos fifís que vendimos. Caso concreto, esta residencia de Shenley Yigong, la tenemos en administración desde 2012. Fíjate nada más, cinco años, siete años pagando perdida, luz, agua y lo que fuera. El Estado. Sí, el Estado y aparte el mantenimiento de la casa. Los autos fifís que vendimos, estos autos de lujos, Lamborghini, Corvette, Audi, pues sí, fifís, si así lo quieres ver de lujo. Estaban en los almacenes. ¿Y por qué no se vendían? Pues porque no había una coordinación entre la fiscalía y el instituto para devolver al pueblo robado, que es el anterior SAE. No había esa sinergia. Casas en Cancún, vendimos una en 10 millones hace poco. Esa casa tenía ocho o nueve años. No se vendía. O sea, ¿dónde estaban antes? Pues ahí, administradas y a cargo a tus impuestos, a los impuestos de los mexicanos, con cargo al erario. Ahora lo que estamos haciendo es, nos coordinamos con la fiscalía y véndelo. Ya, o sea, hay que coordinarnos porque son recursos que el presidente nos dijo, vayan y dénselos, manden las causas justas de este país. Llámense a los municipios y locales más pobres, llámense el apoyo a becas para deportistas, para olímpicos que van a regresar próximamente y que yo creo que van a ser un excelente papel. La razón de ser del instituto lo ha ligado incluso con Chucho el Roto. Acuérdate lo que decía Chucho el Roto. Son bienaventurados y no pueden ser malvados aquellos que rezarsen a los pobres con el bienestar de los ricos. En pocas palabras, pues digo, todos esos ricos delincuentes de cuello blanco, pues encontrarán el instituto, ahora sí, de alguna u otra manera, el mecanismo de cómo esos bienes que antes no se les daba al pueblo y que se iba a la tubería de la Tesofe, la Tercería del Gobierno Federal, ahora sí se vayan a un fin en particular, que son las denominadas subastas sociales. Gracias por ver el video.